Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase introductoria de Estética 3 en 1. Es una clase donde les estaré hablando de todas las nuevas tendencias que hay en el mundo de las cejas y las pestañas que están disponibles en este maravilloso curso. Vamos a tener una introducción a todo esto. Me presento, mi nombre es Sara Nieto, tengo más de 8 años en lo que es la estética integral y me he especializado siempre en todo lo que es diseño de cejas semipermanentes, lifting de pestañas, pestañas una a una y microblading o todo lo que es la parte de micropigmentación. Entonces, en esta clase vamos a ver una introducción de los tres temas que nosotros vamos a estar en lanzamiento el día de hoy. Entonces, bueno, espero que igualmente le pueda ayudar a muchas personas que de pronto tengan conocimiento y quieran aclarar alguna duda. Entonces, que de esta manera, pues también sepan nutrir de esta información porque también hay mucha información nueva que yo estoy muy segura que no está en ninguno de los cursos que se están ofreciendo por allí. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Ya. Y vamos a ver acá la presentación para comenzar con esta clase introductoria. ¿Vale? Bien. La clase que vamos a estar viendo el día de hoy es una clase de lifting. Vamos a ver qué significa hacer un lifting, qué son extensiones de pestañas y algunos puntos claves que deben saber para comenzar a realizarlas. Y por último, lo que es cejas semipermanentes. Bien. Como les dije, yo soy venezolana. Tengo ya más de ocho años de experiencia en el mundo de las cejas. Extensiones, micropigmentación, lifting de pestañas. ¿Cómo llegué a donde estoy actualmente? Bueno, chicas, no he hecho un solo curso. ¿Ya? Yo todo el tiempo estoy haciendo nuevos cursos para tener más y más certificaciones. En donde yo veo algo que sea diferente a lo que yo estoy ofreciendo, automáticamente compro el curso para poderles ofrecer a ustedes las tendencias nuevas. Y esto es lo que prometo yo con el curso tres en uno. ¿Ok? Que es básicamente que ustedes aprendan estos tres temas y que siempre se estén actualizando. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ofrecer una gama de servicios amplia de manera fácil y conveniente para sus clientes. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con lo que es un lifting. Sí, con el procedimiento de lifting no debemos de perder de vista que es un procedimiento químico, el cual está encargado de realzar las pestañas naturales y dejarlas con la sensación de que están mucho más largas o mucho más crespitas. ¿Qué es lo que le garantizamos nosotros a los clientes? Que no ocupen el encrespador, que no ocupen la cucharita, que se levanten y puedan salir a trabajar. O sea, esta técnica tiene muchas ventajas. Aparte que no es de un mantenimiento tan como las pestañas. Simplemente se realiza este servicio una vez y se puede realizar luego de dos meses. No es un procedimiento que se va a hacer continuamente, es decir, mensualmente. Porque esto conlleva una resistencia de la fibra de la pestaña y luego no les va a quedar bien el lifting a nuestras clientas. ¿Ok? Tomando esto en cuenta, debemos también saber que el 50% de lo que es un lifting laminado es de parte del profesional y el otro 50% va a corresponder a la parte de la clienta. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales debemos darle unos cuidados posteriores a la clienta, ya que no podemos perder de vista que es un procedimiento químico que desestabiliza los puentes de disulfuro para poder llevar la pestaña a la forma deseada. La inestabilidad de estos puentes de disulfuro duran aproximadamente 48 horas posterior al procedimiento y durante esas 48 horas aún corren el riesgo las pestañas de modificar la forma que nosotros le dimos. Para hacer un lifting de pestañas nosotros debemos tomar en cuenta, chicas, qué tipo de pestañas tiene mi clienta. Si tiene una pestaña ondulada, si son muy lisas o si son rectas. ¿Por qué debo tomar en cuenta este tipo de cosas? Porque si la pestaña es ondulada, eso me quiere decir que la persona tiene poca caratina en las pestañas, carece de caratina y por ende su pestaña es mucho más porosa. Lo cual me indica que al momento de yo aplicar el primer producto, la fibra se va a desestabilizar mucho más rápido. En cuanto a las pestañas que son muy rectas o muy lisas, muy chuzas, esto me quiere decir que tienen una porosidad muy por debajo de lo que es lo normal. Tienen muy poca porosidad y es un poco más difícil elevar este tipo de pestañas. Y las pestañas rectas tienen una porosidad intermedia, lo cual hace que nuestro primer producto penetre en el tiempo indicado por el fabricante de los productos. ¿A qué se ve esto, chicas? ¿Por qué les explico esto, mejor dicho? Porque cada producto tiene un tiempo de exposición diferente. Entonces, si yo llego, ¿verdad? Y agarro una pestaña ondulada, no lo voy a dejar al mismo tiempo que voy a dejar a unas pestañas súper lisas, ¿ok? En el caso de las pestañas súper lisas, yo voy a dejarlo el tiempo que el fabricante me dice e ir probando si la cutícula ya está abierta. Si aún no ha abierto en el tiempo que el fabricante me dice, yo lo voy a ir dejando en rangos de dos minutos. Supongamos que nuestro kit de lifting me indica que debo dejar el primer producto 15 minutos. En una pestaña ondulada, yo lo voy a dejar 10 minutos, porque ella abre mucho más rápido. Entonces, a los 10 minutos, yo voy a verificar que efectivamente la pestaña haya abierto la cutícula. Cuando abre la cutícula, la pestaña se vuelve blanda, es decir, maleable. Hacia donde yo la peine, ella se va a quedar, ella no se va a devolver, no se va a despegar del bigudí, ¿ok? En las pestañas que son súper, súper chuzas, yo lo voy a dejar el tiempo que me indica el proveedor, que en este caso estamos trabajando bajo un tiempo de 15 minutos relativamente, es un ejemplo, y yo lo dejo mis 15 minutos. A los 15 minutos, yo levanto mi papel a lusa, o el papel film, reviso, y si la pestaña aún no está suave, yo debo dejarlo dos minutos más. Y así sucesivamente, hasta que yo vea que ya la pestaña está blanda, eso quiere decir que ya puedo aplicar el segundo producto para fijar las pestañas, ¿ok? En las pestañas rectas, por lo general, agarran el tiempo que te dice el fabricante, puede ser 10, 12, 15 minutos. Eso va a depender del kit de lifting que ustedes ocupen. Cuando nosotros hacemos lifting, utilizamos diferentes tipos de laminados. ¿A qué se refiere el laminado? Al tipo de direccionamiento que yo le voy a dar sobre el bigudí a mi pestaña. En el caso de los principiantes, yo siempre les digo que haga un direccionamiento a 90 grados, que es el más general, el que más siempre le luce a la clienta, indistintamente de su tipo de ojo, de su tipo de párpado, etc. El levantamiento a 90 grados siempre va a abrir la mirada, ¿ok? Siempre las pestañas se van a ver súper lindas, súper elevaditas, ¿ok? Y es uno de los más recomendados. Sin embargo, existe el peinado o el laminado a 60 grados, existe el laminado universal, que es que yo voy dejando las pestañas, igualmente como en el crecimiento. Si yo aquí las tengo hacia acá, hacia este lado, pues las voy a poner hacia acá, aquí a 90, y aquí hacia la zona de la nariz. ¿Vale? Los tipos de laminado en un listo. El laminado en forma de abanico, el efecto en forma de abanico también ayuda a abrir, redondear los ojos y hacerlos visualmente más grandes, ¿ok? Con este efecto, las pestañas se disponen como en un semicírculo, que era lo que les estaba explicando anteriormente, donde las pestañas internas, que serían estas, están ligeramente inclinadas hacia la esquina interna y las externas hacia la esquina externa. Y dejamos lo que serían estas a 90 grados. El laminado a 90 grados es el efecto más utilizado, es la colocación vertical de las pestañas, es decir, hacia arriba, así, totalmente hacia arriba. Ella abre los ojos y los hace más expresivos y grandes. Si la persona tiene las pestañas súper largas, pero tiene un ojo redondo, yo le hago un laminado tipo gatito. El efecto gato, con este efecto, todas las pestañas miran hacia arriba y más cerca de la esquina las vamos a acostar un poco, como a 60 grados. Y esto alarga visualmente lo que es el ojo y no se ve tan redondo, tan grande. Igualmente queda súper lindo. Para hacer un lifting, nosotros utilizamos una almohadilla o mejor, o mayormente conocida como un bigudí. ¿Ya? ¿Para qué sirven los bigudí? El bigudí es lo que me va a ayudar a hacer la elevación correcta de mi pestaña. Existen diferentes tipos de bigudí en el mercado. Existe el bigudí acanalado, el bigudí para ondulado, el bigudí artesanal, el bigudí tipo nube. Hay diferentes tipos de curvaturas también en el bigudí, por ejemplo, que es la curva C, la curva U, la curva L. ¿Ok? y los bigudí tipo nube, que son como los más utilizados, están desde la talla doble S hasta la talla L. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a todo tipo de pestañas yo le puedo realizar un lifting. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy un poquito malita de la garganta. Entonces, díganme por favor si están entendiendo hasta acá todo lo que he explicado, si les ha servido. Cuéntenme en los comentarios y para yo poder continuar, si hay alguna palabra o alguna pregunta que se repita, puede ser de pronto a lo largo de lo que es esta presentación la voy a poder responder la pregunta. Bien. Calibración del laminado y para qué sirve. Como les comenté, hay diferentes tipos de curvatura en los bigudí. El bigudí que yo más ocupo es el bigudí curva C porque es un bigudí que no deja las pestañas tan cerca del párpado pero tampoco tan distante. Es un bigudí universal que yo lo puedo utilizar en cualquier tipo de ojo y en cualquier tipo de párpado y es el más recomendado a la hora de comenzar si no sabemos identificar muy bien estos aspectos del ojo. ¿Vale? El bigudí curva L es un bigudí recomendado para personas que tengan párpado amplio y que deseen que el lifting le quede súper, súper elevado. ¿Ok? La idea de este bigudí es que las pestañas no peguen de acá. Por ejemplo, si yo me hago un lifting ¿Ya? No sé si ven aquí. Si yo me hago un lifting muy pegadito ¿Ya? Como mis pestañas son súper largas las pestañas tienden a irse hacia atrás porque comienzan a pegar de esta zona cuando yo voy parpadeando. Entonces en los párpados caídos así tipo los míos que son como encapotaditos yo no puedo utilizar un bigudí tipo L ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente como la pestaña está inestable al momento en que pega acá pues se va a ir hacia atrás. Recuerden que durante las primeras 48 horas la pestaña puede modificar la forma. Por eso es importante que la clienta no duerma sobre las pestañas que trate de no refregarse los ojos. Todo eso nosotros debemos hacerle hincapié a nuestra clienta para que su lifting quede súper lindo y se mantenga en el tiempo así. Y el bigudí Curva U es un bigudí especial para realizar pues lo que sería un ondulado. Entonces si a ustedes les preguntan ¿Haces lifting? Sí. ¿Haces ondulado? Sí. ¿Por qué? Porque yo ocupo un bigudí totalmente distinto para realizar el procedimiento. Ahora vamos a hablar de la calibración de nuestro bigudí. El lifting chicas es un procedimiento de detalles. Es un procedimiento en donde debemos estar pendientes de cada uno de los detalles para que nos quede súper bien súper lindo. Y lo más importante es que nuestra clienta pueda volver a nuestra o sea a nuestro servicio porque nada vale que yo atienda a una clienta y se vaya inconforme no le quede bien o posterior al servicio sus pestañas se vuelvan a modificar. Basado en ese concepto nosotros vamos a hacer una calibración del bigudí. Es decir la parte interna debe coincidir con la parte externa y el bigudí debe tomar perfectamente la forma del ojo. El bigudí debe caer sobre las pestañas ¿ok? Sobre las pestañas sin que las pestañas queden por dentro del bigudí ¿ya? Y ahí nosotros comenzamos a peinar bien sea de afuera hacia adentro bien sea de adentro hacia afuera o puede ser del centro hacia los costados como sea que nosotros comencemos a hacer el laminado que sea mucho más fácil para nosotros está perfecto. bien entonces las pestañas deben quedar totalmente al ras del bigudí así como ustedes lo están viendo acá en la fotito y las pestañas nunca deben sobrepasar la barriguita de nuestro bigudí siempre deben quedar como a un milímetro por debajo máximo o deben quedar así al ras del bigudí ¿ok? entonces yéndonos con esta idea pasemos al siguiente punto las tendencias del lift chicas con el curso que ustedes van a ver también este van a ver lo que es la tendencia del lifting de colores ¿ok? un lifting de colores se hace con un producto especial y si se lo piden ya ustedes van a tener esta tendencia no es una tendencia hasta ahora muy común que se diga pero sí pues va a entrar en tendencia muy pronto para estas chicas que les gusta pintarse el cabello de diferentes colores etc también está el lifting de reversa o la reversa de lifting porque si ustedes mismas cometen el error de quemar las pestañas ya el cliente no va a tener que esperar dos o tres meses para que sus pestañas vuelvan a estar de la misma forma ¿ok? simplemente con un lifting de reversa ustedes van a poder reivindicarse ante su cliente y ya ese es un servicio totalmente independiente a lo que es el procedimiento del lifting y este se lo va a ofrecer como un bono de todas maneras al final de toda la clase ustedes van a tener todo lo que es esta información así que quédense hasta el final porque no solamente esta información está súper buena si no tienes conocimiento vas a saber cómo se va iniciando o qué es lo que debe tener un curso etcétera para que tú puedas iniciar en el mundo del lifting de pestañas en el mundo de las pestañas o en el mundo de las cejas ¿vale? y está el lifting en picos que es una tendencia ahorita súper bonita que es un laminado en donde nosotros vamos acomodando así las pestañitas para que queden de una forma distinta esta explicación también la tienen dentro del curso que les estoy ofreciendo errores comunes al hacer un lifting chicas número uno no elegir bien el bigudí el bigudí siempre se va a medir sobre las pestañas naturales ¿vale? número dos peinar las pestañas como tú quieras o sea así a lo loco digamos así y no tener ningún orden a la hora de peinarlas por ejemplo aquí les dejé esta laminita donde ustedes pueden ver que este peinado sea tan nefasto y eso lo que hace es que las pestañas a la larga pues se quiebran ¿vale? cuando nosotros no elegimos bien el bigudí las pestañas puede que eleven pero no van a elevar lo suficiente y se va a ver algo así y obviamente ese resultado no le va a gustar mucho a nuestra clienta ¿vale? y por último es que no peinamos todas las pestañas fíjense que inclusive aquí se puede ver que al final las pestañas no están elevadas otro de los errores comunes es que dejamos gel pegamento etcétera en las pestañas naturales de nuestra clienta y eso al final no va a ayudar porque pueden modificar la forma entonces no debemos dejar eso otra tendencia que está ahorita es el doble lash ¿ok? como realizar un doble lash listing para que quede más bonito todavía más presentable las pestañas queden derechitas tanto abajo como arriba etcétera ese es otro bono que voy a estar explicando dentro del curso de estética tres en uno ¿vale? vamos a pasar ahora a lo que es un laminado de cejas ¿por qué chicas? porque si ustedes ofrecen el servicio de lifting también deberían tener un laminado de cejas los dos servicios van de la mano ¿qué es un lamibra? es un procedimiento químico que se realiza para lograr darle una mejor estructura a la ceja en el caso de las cejas finas puedes dar la sensación dependiendo del tipo de peinado que le des de tener la ceja un poco más poblada y gruesa todo lo que logres dependerá de lo que tu clienta tenga disponible cabe destacar que el laminado de cejas por ser un procedimiento químico no es apto para todo el mundo para determinar si tu clienta es apta debes tomar en cuenta alguna de estas señales vamos a ver esta estas señales también se deben tomar en cuenta chicas a la hora de realizar un link ok entonces personas que tengan cáncer que estén padeciendo de cáncer en el momento no se le puede realizar lo que es el laminado personas con alopecias localizadas que sean naturales no cicatriciales ya cicatriciales quiere decir que yo tengo una alopecia en la ceja pero porque me caí cuando era pequeña porque tuve algún accidente porque me mordió algún animalito eso es una cicatriz y la alopecia no es causada por algo natural de la persona ahora si la persona llega y dice ay no es que a mí se me cae la ceja de la nada se me van saliendo los pelitos etc pues ahí ya tú sabes que eso no es cicatricial que es algo que está produciéndolo algún tipo de tema hormonal que tiene la cliente personas con lupus que también es como otro tipo de cáncer si no me equivoco es como una enfermedad autoinmune mejor dicho que también ataca todo lo que es el sistema nervioso y eso no es o sea es contraproducente para este servicio porque no sabemos cómo le va a caer en la cejita a la persona personas con trastornos hormonales sin control tales como el hipertiroidismo el hipotiroidismo cambios de anticonceptivos diabetes tipo 2 personas con psoriasis con también dermatitis que esté cerca de la ceja no deberíamos de realizarlo personas alérgicas a los componentes de los productos porque los productos tienen amonio o sea una persona que pronto no puede utilizar amonio que se tenga que pintar hasta el cabello con cosas naturales eso quiere decir que no es apta para estos servicios personas con anemia con depresión con estrés severo personas con los pelitos muy descendentes en la ceja tampoco debería de hacersele también yo he toco lo que es el pelito de la ceja y el de la pestaña para verificar si los pelitos no están pajosos o sea si yo que los pelitos están flexibles que no están pajosos etcétera este yo ahí sé que puedo realizar este tipo de procedimientos vale como vamos hasta aquí yo hablo un poquito rápido voy a tomar un poquito de agua y continuamos vayan tomando notas igualmente creo que los afiliados les van a mandar esta información para que ustedes la puedan tener como respaldo este también estoy dispuesta a resolver cualquier duda referente a lo que sean los servicios ya porque como les digo si alguno de ustedes ya está prestando el servicio ok este pues con esto inclusive puede pues despejar alguna duda que le haya quedado y hacerlo mejor listo y si usted lo desea y quiere perfeccionarse pues este curso es para usted fíjense vamos a ver los cuidados posteriores estos cuidados posteriores son válidos tanto para un lift como para un laminado de cejas ok la clienta no debe mojar las primeras 48 horas las cejas ni las pestañas ¿por qué? porque nosotros aplicamos el último paso que es el botox ok y el botox dura actuando 48 horas posterior y la función del botox es precisamente hidratar reestructurar y reacondicionar la pestaña el que va actuando mientras la cutícula de la pestaña se va cerrando en su totalidad deben hidratar tanto las cejas como las pestañas todos los días puede ser con cualquier crema cualquier aceitito eso da igual porque yo misma me he hecho los procedimientos y con cualquier cosita que sea hidratante yo me las hidrato ok y duran perfectas durante todo el mes evitar dormir boca abajo y frotar las cejas durante las primeras 48 horas por el contrario debes dar un peine de cejas a la clienta para que la misma clienta mantenga la estructura de sus cejas y de sus pestañas no deberían ir a saunas porque esto va a modificar igualmente la estructura del pelito por último es importante considerar que a pesar que hoy en día existen productos con fórmulas novedosas y tecnologías avanzadas no dejan de ser químicos que se necesitan trabajar con ciertas precauciones para no dañar ni la piel ni el vello de la ceja cuando decidas comprar los materiales invierte en calidad para que puedas garantizar tu trabajo genas el gena versus el tinte cabe destacar que el gena no es compatible con el laminado ya que es un tinte que es preparado a base de un polvo el cual ingresa por la cutícula del pelito que aún no está bien cerrado pero el tinte si es compatible con el laminado ya que tiene la posibilidad de cerrar aún más la cutícula del pelito ok y aquí les dejé también un ejemplo si ustedes ya utilizan genas ustedes pueden ir probando los colores que tienen disponible en su manito haciendo tres puntitos uno más cargado que el otro y así van probando dependiendo también del tiempo de exposición que lo dejen cuál es el tono que va agarrando así ustedes con uno o dos tonos pueden jugar con el tiempo y dejar diferentes tonalidades en la ceja de nuestra clienta y aparte también hacer el degrade ¿vale? ya sabemos las tendencias de cejas también son cejas de colores podemos realizar cejas de colores esto también está dentro del curso podemos realizar visajismos avanzados porque nosotros tenemos acá el visajismo anatómico ok que yo se los explico para que lo hagan con hilo se los explico súper fácil y muy pronto les voy a estar agregando lo que es el visajismo áurico que se hace con el compás esto en el caso de las personas que también quieran tomar el curso de microblading ya tengan esta parte adelantada y tenemos acá lo que es el laminado de cejas que es el que le acabo de explicar ok aquí está el sistema brown line el sistema normalito este es el que yo les explico pero el sistema brown line es un sistema en donde todos los puntos deben coincidir para saber que efectivamente las cejas de mi clienta están bien bien niveladas ya este es un antes y un después del laminado fíjense la estructura de estas cejitas fíjense como se peinó nosotros tenemos tres tipos de laminado ya disponible en lo que es el curso para que ustedes puedan ver los tipos de laminado que existen vale extensiones de pestañas vamos a ver ahora el tema de extensiones el tema de extensiones de pestañas ahorita es súper amplio se han agregado nuevas tendencias pero vamos a ver a nivel principiante cuáles son las tendencias que nosotros manejamos para que usted pueda comenzar en el mundo de las pestañas nombre por los que se conocen a las extensiones de pestañas teniendo en cuenta que las extensiones más comunes o las básicas son las extensiones clásicas pero a ella también se le conoce o su nombre original es técnica japonesa también se conoce como extensiones pelo a pelo técnica clásica pestañas una a una entre otros para que usted sepa cuál es el servicio que su cliente le está pidiendo lo más importante es que usted le pide una foto referencial porque ahorita las artistas de pestañas le dan su propio nombre o su propia tendencia y es lo mismo entonces para que usted no pierda ese cliente yo le sugiero siempre pedir una referencia si usted no ubica el tipo de pestañas que le está pidiendo su clienta ¿vale? ¿qué debo saber para comenzar en el mundo de las extensiones? principalmente debe saber que en el mundo de las extensiones solo existen dos técnicas las cuales son técnica clásica y técnica de volumen para comenzar a atender a tu clienta y realizar la técnica clásica o el efecto Rimmer que es lo que aprenderás en este curso debe hacer una correcta evaluación de las pestañas naturales identificando a ojo la salud de las mismas grosores recomendados para trabajar la técnica clásica como les comenté nosotros debemos hacer una previa evaluación de las pestañas naturales esto con el fin de saber qué tipo de pestañas qué tipo de grosor voy a aplicarle a la pestaña y qué largo porque nosotros debemos trabajar la técnica clásica máximo en un grosor de 0.15 ya aquí como lo indicaron los emojis en este tipo de pestañas nosotros deberíamos trabajar hasta un grosor de 0.10 ok y vamos a aplicar un largo de máximo 3 milímetros por sobre lo que mide la pestaña natural se entiende grosor máximo de 0.10 en el caso de estas pestañas y máximo 3 milímetros por sobre lo que mide la pestaña ya entonces es recomendable que yo mida mi pestaña para saber cuánto mide la pestaña hay algunas pinzas que allá abajo traen como la reglita donde yo puedo ver ok si mide 11 yo puedo colocarle máximo hasta 13 14 milímetros y así sucesivamente yo también ver qué tipo de curvatura tiene la paciente o la clienta a la hora de trabajar porque porque si la clienta tiene ya curvatura natural en sus pestañas como es mi caso yo no puedo utilizar curvas pronunciadas de utilizar curvaturas relajadas que en este caso sería la C y la B ok la B casi no se consigue en ningún país entonces yo igual tengo que tener algunas algunas cajas de C para yo poder realizar este tipo de pestañas este tipo de pestañas onduladas están las pestañas rectas o las pestañas super chuzas que yo las trabajo con curvaturas pronunciadas que en este caso sería la C C y la D ok entonces C C y D para las personas que tienen las pestañas super super chuzas vale bien y por último lo que son las pestañas rectas se pueden trabajar con curva C o con curva D todo depender si la clienta las quiere menos pronunciadas o más pronunciadas en la técnica clásica se trabaja con grosores sin embargo después de la técnica clásica todo lo que es efecto rímen volumen close fan etc se trabaja con densidades a que me refiero yo con una densidad que yo voy a tomar tres pelitos por ejemplo de un grosor 0.07 ya y esos tres pelitos me van a hacer un peso de 0.12 ok si la pestaña es saludable es larga etc yo puedo agarrar hasta cuatro pelitos de 0.07 y eso me va a dar un peso de 0.15 cuando yo hablo de grosor hablo de peso ok perdón listo entonces este eso es lo que debemos saber técnica clásica a partir de aquí técnica efecto rímel y volumen tipos de pinzas con las que debo trabajar principalmente las pinzas deben facilitarnos nuestro trabajo chiquilla es importante que la pinza sea de acero inoxidable ok que la pinza sea de fácil agarre ya sobre todo cuando ya voy a trabajar técnica efecto rímel tienen que ser pinzas que al momento de yo abrir y cerrar sean suaves ok todas esas características deben tener las pinzas con las que nosotros trabajemos y debemos trabajar podemos trabajar con dos pinzas curvas con una recta y una curva ya eso sería igual para técnica clásica técnica efecto rímel volumen etc ok debemos tener este tipo de pinzas algunos pegamentos con los que debo trabajar el pegamento que se consigue en casi todos lados que inclusive lo pueden conseguir por aliexpress es el sky glue tapa roja o el lady black son pegamentos básicamente para principiantes y no prometen mucha retención pero retienen lo normal que de cualquier pestaña natural ok entonces tengo aquí el adhesivo de la UK Lash que es un poco costoso pero la retención es súper buena tengo también el adhesivo deluxe professional deluxe professional tiene varias series de adhesivos ahí ustedes tienen que ir probando a ver cuál se adapta a su tipo de clima ok y tenemos la debut tier que es una de mis favoritas que está la classic la mega o la volumen cualquiera que ustedes compren son súper buenas pero si están comenzando yo les sugiero que comiencen con la clásica que es la que le va a dar más tiempo para que puedan perfeccionar su trabajo vale vamos a ver los principios del diseño para yo saber qué tipo de diseño le voy a aplicar a mi clienta debo saber si tiene ojos mixtos ojos almendrados o ojos redondos en el caso de aplicar un diseño yo debo verificar si la persona es de parpado caído o de o de comisuras caídas o descendentes si es de ojos rasgados o si es de comisuras normales eso siempre yo lo veo a ojos o sea cuando la comisura es caída tiene esta tendencia ok cuando es normal tiene más o menos la tendencia que tengo yo y cuando es rasgada el ojito es como así ya entonces eso para comenzar algunos de los diseños que puedes aplicar son el diseño dolly el diseño open o el diseño catosuado son diseños genéricos y les voy a explicar en qué momento aplicar si yo no sé qué tipo de diseño realizarle a mi clienta porque todavía no veo bien qué tipo de ojo tiene o no lo identifico etcétera yo siempre aplico el diseño dolly ok porque porque el diseño dolly no me va a modificar nada en el ojo ya ahora si yo veo que la persona es de párpado caído que tiene la comisura descendente el mejor diseño que yo le puedo aplicar es el open en donde yo coloco la medida más larga justamente en el centro para elevar la mirada y todas mis pestañas deben ir a 90 grados el direccionamiento que voy a tener en este caso es de 90 grados en el diseño gato suave se le puede aplicar a chicas que tengan el ojo almendrado el ojo redondo o el ojo mixto el ojo mixto en el caso del ojo mixto tiene que ser donde la parte redonda esté hacia afuera ahí yo puedo aplicar un diseño de gato suave para la correcta aplicación de las extensiones el empalme es súper importante yo voy a tener un empalme tal cual como lo ven acá en lo que es la lámina la pestaña la extensión debe estar a medio milímetro máximo milímetro de separación del párpado ninguna pestaña ninguna extensión debe tocar el párpado y el punto de contacto en el caso de la técnica clásica debe ser del 40% y mi base debe quedar totalmente mimetizada a la pestaña natural de esta manera la pestaña puede ir sobre la pestaña natural al lado o por debajo según sea el direccionamiento de mi pestaña natural y eso lo pueden ver más a detalle cuando yo haga la práctica en el curso ok y todas las pestañas se trabajan en capas yo voy a trabajar todas las capas de pestañas debo hacer mi diseño y trabajar en la misma numeración no importa y debo trabajar también lo que es el direccionamiento que las pestañas queden totalmente derechitas bien bonitas correcta aplicación de una extensión aquí lo pueden ver todas derechitas todas bonitas que no hayan cruces que no hayan pegotes que todas las capas estén perfectamente trabajadas cuando nosotros le hacemos zoom a nuestro trabajo pues las capas se ven así ¿vale? y estos son los diferentes tipos de volumen que existen que es el volumen ruso para que ustedes vean la diferencia volumen comercial y volumen americano o mega volumen ya estos son tres tipos de volúmenes que existen y existen todavía más estas tendencias todavía se ocupan chicas es un servicio que ustedes deben ofrecer muy pronto voy a estar ofreciendo un curso nuevo también que es de puros volúmenes donde yo me enfrasco solamente en hablar del volumen que es el volumen porque es una tendencia mundial porque ustedes deben aprender a hacer volumen etcétera etcétera ¿ya? y esta nueva tendencia chicas que es el volumen tecnológico ustedes lo van a ver por allí como volumen griego volumen hawaiano o volumen de Higgs ¿listo? entonces chicas estos tipos de volumen de volúmenes son la nueva tendencia ya que se aplican tipo técnica clásica la manera de la aplicación o el tiempo de la aplicación es mucho menor etcétera entonces en mi nuevo curso de volumen también voy a estar explicando esta nueva tendencia vamos a pasar con la modelo y ya estoy con ustedes de nuevo ¿vale? ok entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la piel para que se fijen bien los productos recordemos que vamos a estar haciéndole hena entonces necesito que la piel absorba bien el producto y que he nivelado entonces vamos a nivelar el pH aplicamos la shampoo ok limpiamos la ceja ella tiene sus vellitos bien cerraditos largos ya entonces hay que tratar de que el shampoo ingrese dentro de la piel y se limpie ok limpiamos bien toda esta zona y retiramos el exceso de shampoo con algodón es importante primero que retiren el exceso y que después con agüita enjuague recuerden chicos concéntrense entonces en lo que yo estoy haciendo acá y todas las preguntas que ustedes tengan vamos a tratar de hacer luego una un envío en donde yo pueda ir aclarando dudas básicamente esta clase es demostrativa para que ustedes tengan algo con que comenzar el mundo de las cejas espero que los pueda ayudar ya y de esa manera ustedes puedan comenzar recuerden que ustedes tienen también allí disponible nuestro curso de cejas completo donde ustedes van a ver diferentes tipos de visajismo donde ustedes lo van a poder ver todas las veces que ustedes quieran ya y así vale entonces ahorita vamos a comenzar con el visajismo como les expliqué en el video anterior simplemente vamos a comenzar a sacar los puntos básicos para eso vamos a sacar primero el punto del centro vamos a voltear un poco para acá para que puedan ver como lo hago vamos a sostener esta parte de la nariz y vamos a tratar de hacer una línea en todo el centro ya ese sería mi centro esta línea la voy a subir poco a poco hasta acá entonces ya cuando tengo el centro voy a sacar la parte inicial para eso del inicio de la ceja para eso me voy a ir por la aleta superior de la nariz y lo vamos a marcar acá pueden hacerlo con cualquier lápiz puede ser un lápiz gel puede ser un creyón de esos de maquillaje puede ser de cualquier color yo aquí lo tengo blanco tengo otro lápiz ectográfico marrón o de cera ok que también les puede servir para hacer visajismo pero a mí particularmente cuando voy a hacer cejas semipermanentes me gusta ocupar el lápiz blanco porque siento que así el diseño se ve muchísimo mejor entonces una vez que ya yo tengo el punto central vamos a ir colocando acá para que no se pierdan el centro y el punto de inicio que lo vamos a llamar PI nosotros vamos a sacar el punto 3 que se saca a través de la aleta exterior de la nariz obviamente ella tiene su mascarilla vamos a pasar por el final del ojo y allí vamos a marcar el punto 3 vale entonces ya tengo esos puntos marcados entonces que hacemos con el vernier vamos a sacar este punto de inicio ya vamos a marcar el vernier o el pie de metro le dicen de diferentes maneras vamos a marcarlo acá abajo para que me dé la medida correcta entonces aquí mido mi punto del centro versus el punto de inicio punto central versus el punto de inicio punto central versus mi punto de inicio ahí lo marqué ya igual voy a corroborar porque creo que se me ha movido un poquito ahí recuerden que las cejas son milímetros por ende ustedes tienen que tratar de ser lo más específicos posible igualmente estos puntos tienen varias cositas que tienen que tomar en cuenta ok para poder realizarlo de manera correcta entonces saco el punto final de mi otra ceja ahora lo que les estaba comentando que sacar el punto alto de la ceja es una de las cosas que más se les complica y donde ustedes tienen un poquito más de error cuando están comenzando entonces me voy a ir del punto inicial al punto final y veo cuánto mide exactamente esta ceja y mide 5 centímetros ok 5 centímetros exactamente ahora qué es lo que voy a hacer con el teléfono busco la calculadora voy a buscar mi calculadora y voy a ver cuál es el punto más alto ya entonces voy a colocar 5 por 65 por ciento y su punto alto esto es 3.3 por qué porque aquí hay un 5 y tengo igual que hacer la aproximación entonces coloco mi vernier en 3.3 ya y me pongo en el punto de inicio versus donde debería estar el punto alto y marco mi punto alto ya que sería acá vale entonces ya tengo mis 3 puntos porque del otro lado también voy a hacer lo mismo voy a marcar 3.3 y ahí marco mi punto alto vale ahora ustedes tienen que ocupar un hilo de coser puede ser cualquier hilo ya y con ese hilo vamos a hacer el vamos a sacar el grosor natural de sus cejas es importante que siempre saquemos el grosor natural que es lo que vamos a hacer vamos a marcar el hilo ya ustedes van a ver como se marca ya yo por ejemplo como estoy trabajando con lápiz blanco pues lo voy a marcar con lápiz blanco ya entonces voy a colocar acá mi hilo y voy a marcarlo un poquitito así de esta manera es importante que lo marquen bien para que puedan ver después sus medidas entonces lo envuelvo en mi otro dedito y lo dejo cortito no lo dejo tan largo y voy a ver el mayor o sea como el último pelito de la parte superior donde llega el grosor natural de ella ok yo no lo mido por estos que sobresalen no sino por estos que llegan que son como más chiquititos digámoslo así ya volvemos a marcar y hacemos el de abajo vemos el último pelito de abajo y hacemos una línea allí entonces allí ya marqué el grosor voltea hacia acá para que lo puedan ver lo voy a reafirmar con un poquito de lápiz de gel porque ahí no se ve bien vamos a reafirmarlo un poquito yo aquí lo veo pero ustedes para que lo puedan ver en la cámara para que puedan entender cuál es el grosor natural de su ceja la ceja de la mujer lo máximo que medir es un centímetro de grosor para que le queden bien que tienen la ceja super linda super poblada entonces vamos a irnos prácticamente por su forma natural sin embargo si su estructura fuera diferente pues este no ahora vamos a sacar el punto de nivelación que es de arco a arco o sea yo tengo que medir los arcos también para saber que mis cejas están niveladas entonces paso de nuevo el hilo lo marco yo creo que ya sería mejor marcarla con marrón para que ustedes la puedan ver bien pero no me gusta mucho marcar con marrón y paso mi línea de nivelación es importante que ustedes vayan midiendo todo o sea fíjense que ustedes midieron los inicios ya midieron el punto superior el punto de alto verdad entonces aquí cuando trazamos esta línea para saber que está bien nosotros vamos a marcar acá y acá ya y deben coincidir lo cual quiere decir que mi línea está derecha ok entonces tenemos punto inicial punto alto y punto final ok ahora lo que vamos a hacer es enmarcar esta ceja para que ustedes logren ver cómo es ya entonces todo lo que yo haga aquí en adelante debe pasar por la línea central de la ceja ya entonces paso por acá no vamos a poner el hilo tan largo para poder tener control y nos posicionamos debajo de la línea superior pasando por el centro y llegando hasta el punto alto ok y de esta manera yo marco allí vale entonces paso por acá por el centro y llego al punto alto ahora si ustedes pueden observar aquí arriba se hace como una especie de crucecita le voy a dar zoom para que ustedes puedan ir viendo las líneas que estoy haciendo ok ahí ya enmarqué su pelito está un poquito arriba pero fíjense que ahí está la marca ok entonces ahora el punto de abajo o el punto alto de abajo lo voy a posicionar debajo igualmente de la línea pasando por el centro y haciendo una línea supremamente ascendente y llegando allí a lo que es esta línea del punto alto superior fíjense que acá se debe hacer como un triangulito eso me indica cuál es el punto alto inferior ok ahí te lo va a marcar y cuál será este aquí exactamente entonces ahí lo que hacemos es que vamos a unir los puntos ok para poder hacer el perfilado entonces así yo ya uno todos todos los puntos es como cuando éramos pequeños y hacíamos los dibujitos por puntos conectando puntos algo así parecido ok entonces con mi lápiz gel voy a marcar mi diseño de esta manera ya para los que están entrando tarde chiquillos bueno la clase la va a estar dando otro día así que no se preocupen tienen que estar atentos entonces al horario y entrar cuando de verdad puedan para que la puedan ver entonces esta es una clase básica con la que ustedes van a poder comenzar recuerden que el curso completo ustedes lo pueden adquirir con las personas que lo invitaron ya acá ya entonces voy a marcar rápidamente la otra ceja haciendo exactamente lo mismo voy a pasar por el punto central voy a llegar al punto alto igualmente aquí por el punto central coincidiendo con el punto alto y listo lo importante es que usted esto pase siempre por el centro ya pase por el centro y ustedes pueden ver que efectivamente este así ya después ustedes lo que hacen es enmarcar bien la ceja con el lápiz gel ok porque porque aquí se marca el punto máximo ya voy a terminar marcamos acá con el lápiz gel y lo que hacemos es terminar el diseño conectando ya los puntos ahí otro de los graves errores que cometen cuando hacen cejas es que dejan este punto demasiado arriba o sea se ve demasiado arqueada la ceja entonces bueno así quedaría el diseño este sería el diseño y allí solamente lo que tendríamos es que perfilar por fuera bien una vez entonces que ya tengo mi diseño listo que ya yo medí todo y que todo está ok hay otras maneras pues de verificar que esto esté súper correcto pero por el tiempo yo no lo puedo explicar chicos recuerden de nuevo que es una clase demostrativa donde esto que les estoy enseñando ustedes lo pueden aplicar igualmente y créanme que van a hacer un diseño muy lindo y van a poder hacer sus cejitas bien ok siempre y cuando ustedes hagan todo lo que les estoy comentando ya entonces que hacemos acá perdón perdón que mueve un poquito la cámara ok vamos a peinar hacia arriba para perfilar ok marcar marcamos bien perfilamos con que perfilamos vamos a ocupar cera fría que es la cera fría o cual ocupo esta que es la cera bit ok es una cera fría que evita las reacciones alérgicas ok causa muy mínima reacción alérgica no quiere decir que no cause si causa pero es más llevadera que la que causa la cera tibia adicionalmente no da tanta flacidez en la piel ok vamos a cuidar el párpado de nuestra clienta porque no se va a como se llama esto a caer ya en cambio la cera tibia si hace que se caiga el párpado entonces esta es la banda completa sirve aproximadamente para unos 5 procedimientos 5 perfilados de ceja y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta parte de abajo y vamos a tratar de cortar banditas de un centímetro vamos a cortar en esta oportunidad 2 pero yo corto o sea cuando esta nueva nueva yo corto hasta 3 voy a cortar 2 en esta oportunidad porque ya tengo una que es la que con la que yo perfilo la parte central ya está lista ok pero si ustedes no la tuvieran tienen que cortar 3 que sean aproximadamente este mismo tamaño y vamos a cortar que necesito para yo poder hacer cejitas son 3 banditas pequeñas y una larga o por lo menos así lo hago yo hay personas que lo hacen de distintas maneras pero yo les explico lo que a mí me funciona ok entonces vamos a comenzar por depilar la parte superior y para eso yo voy a quitar o a separar mi banda ok y me van a salir dos banditas pues vamos a pegarla ya vamos a colocarla al ras de la línea que yo demarqué tienen que estar pendientes de que la bandita no agarre pelitos que estén hacia arriba otra de las cosas que yo analizo antes de hacer las cejitas es cómo están los inicios fíjense que los inicios de ella están diferentes estos pelitos están ascendentes y estos pelitos están hacia un lado recuerden lo que les estaba diciendo antes de comenzarlo a hacer pues eso son cosas que nosotros podemos mejorar para que las se vean más parecidas entonces acá perfilo siempre debo colocar la banda hacia donde nace el pelito y retirar al contrario siempre recuerden sostener la piel para que al cliente no le duela tanto el perfilado ok listo nos colocamos acá pegamos es importante que la frotemos un poquito sobre la piel ya sostenemos y tiramos hacia arriba ya y ya y ya ese lado estaría listo lo mismo voy a hacer del otro lado siempre pendiente de no agarrar los pelitos ok si es posible peinarlos hacia abajo tratar de colocarlos así y listo entonces sostenemos la piel tiramos es importante tirar con fuerza no como que si estuvieran despegando un sticker sino con fuerza ok colocamos acá este lado sostenemos la piel y tiramos hacia arriba listo ya tenemos la parte de arriba lista ahora vamos para la de abajo para la de abajo voy a necesitar una tira pero que sea de estas cortitas entonces igualmente la voy a separar reservo una de las partes sostengo y voy a colocar desde esta parte en adelante voy a hacerlo un poquito más de zoom para que noten allí la pegan completa ok y esta parte que está blanquita está libre de cera y por allí es por donde agarran y tiran ya luego se van a posicionar como de la mitad hacia arriba pegan igualmente por completo vieron que yo en ningún momento borro la línea blanca y listo ya ahí estaría ese pedacito depilado y ahora vamos hacia este lado y aquí si vamos a pegar poco a poco solo la mitad de la cera fíjense la mitad y vamos a hacerlo cortito ya listo y vamos a hacer lo mismo en la otra cejita colocamos acá igual acá recuerden que aquí desde el centro hacia arriba sostenemos bien la piel perfilada si ustedes durante el proceso no sostienen la piel número uno le va a doler mucho a la cliente ok y número dos esta cera no les va a funcionar bien entonces es importantísimo si que ustedes agarren la cera correctamente y eso y por último depilamos el centro super importante para que queden igualmente las cejas como al mismo nivel recuerden que aquí los vellitos crecen casi siempre hacia arriba así que yo pego la cera hacia abajo y listo y retiro que digo hacia arriba y retiro hacia abajo ya luego de que ya hagamos el perfilado nosotros vamos a limpiar toda la zona con aceitito ya limpiamos con aceitito esto básica puede ser cualquier aceite puede ser aceite de bebé ya y limpiamos la zona de los residuos de la cera adicionalmente el aceite lo que va a hacer es quitar los residuos de cera y que la pinza corra mejor que el perfilador corra mejor ya porque porque no se van a quedar trabados debido debido a los excedentes de de cera que quedan por los alrededores entonces con un algodoncito yo limpio todo este alrededor limpio limpio bien para quitar los excesos super importante chicos quitar los excesos de eso ya entonces en esta parte vamos a ocupar una pinza y lo que vamos a hacer es limpiar toda la zona donde yo vea pelitos ya tienen que ser super ordenados a la hora de hacer esto comenzar desde acá en adelante todo lo que van por allí fuera de la línea ustedes lo retiran es importante que cuando ustedes hagan el perfilado con la pinza también sostengan la piel ya traten de sacar esos pelitos los pelitos siempre los van a sacar a favor de como nacen pero si en este caso ella tiene algunos así que están incrustados lo sacamos al contrario para que puedan salir porque lo contrario no sale en la pinza no los toma ya o se resbalan y van a quedar igual entonces hay que tratar de sacarlo al contrario bueno hay uno que no puede sacar está muy cortito y está incrustado hay 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 pinzas que son más delgadas que esta que son especiales para sacar esos vellitos que están incrustados son pinzas de punta fina ok y así limpiamos toda esta área súper importante para que quede un trabajo súper limpio listo vamos peinando para verificar que efectivamente esté todo ok listo y por último lo que hacemos es peinar las cejitas de manera ascendente y cortamos recuerden lo que les dije para que este inicio sea súper parecido a aquel vamos a cortar al ras de donde está el visajismo y vamos a hacer acá un semicírculo para que se vea como más parecida esta cejita a la otra ya el inicio sobre todo sea más parecido al otro y aquí igual cortamos más bien cuadradito más rectecito para que también se vea un poquito más recta la cejita se vea más cuadradita ya vamos a retirar algunos pelitos que hay por acá y así estaría listo y por último vamos a pasar el perfilador con el perfilador sostenemos y vamos a quitar todos esos bellitos amarillitos que hay por alrededor es importante el ángulo con el que ustedes también ocupen sus instrumentos fíjense que este también está a 45 grados está pegadito de la piel yo no hago una gran presión ok siempre hay que presionar sobre la piel pero no tanto porque si igual ustedes no presionan esto no va a ser su función entonces así para quitar todo ese pelito amarillito y le queden más bonitas las cejas sobre todo aquí en esta zona me gusta darle bastante ángulo para que sean un poquito más arqueaditas pero fíjense que el arco que le sacamos no es un arco exagerado ni nada ok listo terminamos de perfilar y así quedaría nuestro perfilado y ahora simplemente vamos a hacer el hena ok entonces en el caso de ella vamos a pigmentar con un castaño claro en la marca de la idele ok ella es tiene un fototipo 1 2 aproximadamente entonces este castaño medio perdón le va a quedar súper bien en caso que ustedes tengan clientas canosas ya ustedes este pueden ocupar tinte también está este está el de reflecto sil que pinta tanto la cana como la piel entonces hay diferencias el hena solamente te va a pigmentar la piel no el pelito entonces es importante que ustedes lo sepan ya y vamos a en cuanto al hena la preparación en la preparación se debe buscar más que todo una contextura y esa contextura la vamos a buscar ya dependiendo de el pelito que tan cerrado es su pelito que tan abierto es su pelito o sea en el caso de ella tiene un pelito super super suave ya super bonito entonces entonces este no no va a costar mucho que le tome y vamos a hacerlo en degradé porque como les expliqué esta zona de la ceja naturalmente siempre es más clarita o sea de manera natural es así entonces acá lo vamos a dejar únicamente 7 minutos y el resto de la ceja lo vamos a dejar unos 20 minutos para que de esa manera se vea super difuminado y a ella no le contraste tanto que ella se vaya a sentir incómoda entonces con un palito de naranja vamos a agarrar la medida del jena disculpa que te voy a colocar algo acá en la frentecita entonces vamos a agarrar jena colocamos unos dos dos medidas de esto aproximadamente así ya y eso es suficiente para hacer un par de cejas porque en el momento en que nosotros aplicamos el activador que en este caso voy a activarlo únicamente con agua ya pura agüita ya el activador es el agua entonces vamos a aplicar unos tres puff de agua y vamos a buscar esa textura que queremos lo pueden hacer así con el pincel o con un mixer también es válido lo que pasa es que mis mixers no tienen batería ahorita pero con el mixer es súper mejor hacer esta ajena ya para que quede en la contextura correcta entonces a mi parecer ahí todavía para su pelito está como muy pastosita no sé si logran ver allí la contextura que está muy pastosa entonces así no me gusta porque no rinde y no penetra bien en el pelito así que lo voy aplicar de a un puff hasta lograr la contextura adecuada que no es ni tan pastosa ni tan líquida ok porque porque este tipo de hena también tiene cierta cuestión de que cuando tú la dejas muy líquida también pigmenta muy clarito entonces le voy a aplicar otro puff y la idea es que la hena que ni tan líquida que se caiga del pincel ni tan pastosa que no caiga la gota entonces ahí ya tengo la contextura exacta en donde yo puedo dejar el pincel y va a caer la gota lentamente ya lo voy a volver a repetir porque creo que no se vio bien ya ahí va a caer la gota ya fíjense que cae la gota pero no cae tan rápido entonces cuando ya logró esa contextura quiere decir que está ok ya entonces como es la manera de aplicarlo de buscar un cotonito o con el mismo como se llama esto con el mismo palito de naranja yo lo que puedo es hacer eso entonces le voy a colocar un poquito de zoom para que ustedes vean como yo lo aplico ok entonces voy a tomar más o menos algo así en el pincel y voy a comenzar de atrás hacia adelante haciendo toquecitos porque toquecitos porque yo necesito que la henna ingrese dentro del pelito porque porque ella va a pintar es la piel entonces donde yo aplique mayor cantidad de henna ahí va a pigmentar mucho más y eso es lo que quiero que pigmente bien y con lo que sobre yo aplico en la zona de adelante adelante nunca puedo aplicar tanto ya y listo en en este caso sostengo y limpio porque ella es muy blanquita y se puede manchar super la piel retiro el exceso ya igual acá hago lo mismo en esta ceja yo lo voy a hacer más rapidito pero ustedes pero ustedes tienen que tratar de hacerlo un poquito más lento para que no se salgan de las líneas del visajismo etc ya y también esto va a depender del tamaño de la ceja cuánto producto van a ocupar cuánto se les va etc porque ella tiene una ceja como estándar o sea su grosor es bien estándar así que más o menos uno por allí se va adiando si ustedes si ella tuviera la ceja más delgadita pues se ocuparía un poquito menos de hena ustedes tienen que ir viendo para que vayan cuidando sus productos ya como les digo ustedes se pueden tardar un poquito más porque si están comenzando lo importante es que la hena quede dentro del pelito a mí me están preguntando en un envío que hice no hace mucho que hacer si a la clienta le queda el hena muy oscuro y a la clienta no le gusta en caso de que quede muy oscuro y a su clienta no le guste tiene que esperar que se le salga no vale mentira este con un poquito de exfoliante ustedes pueden aclarar el tono ya pero yo no lo recomiendo porque eso lo que hace es que le dure menos todavía el pigmento entonces bueno ahí ya estaríamos listos y solamente bastaría que colocáramos los tiempos recuerden como hago el efecto hombre el efecto hombre sería así de esta siguiente manera déjenme buscar el lápiz para colocárselo vamos a dejar los 7 minutos en la parte delantera ya 7 minutos 15 minutos en la parte central y 20 minutos en la colita ya por cuestiones de tiempo yo lo voy a dejar solamente 7 minutos en la parte delantera y ya lo demás lo dejo solamente actuando que serían los otros 7 8 minutos para que le tome entonces coloco el cronómetro y voy a colocar el inicio para que ahorita le podamos retirar bueno chicos entonces mientras esperamos les comento que el curso completo que tengo disponible para ustedes ya está grabado como les dije pues allí hay muchísima más información ok de la que yo les estoy dando acá esta información igualmente les va a funcionar para que puedan comenzar si ustedes ya tienen el dinero y pueden adquirir el curso sería fabuloso porque aparte voy a estar incluyendo algunas actualizaciones muy muy pronto que me gustaría que ustedes vieran para que ustedes sean como pioneros en algunas técnicas que vienen en tendencia y que no todo el mundo está aplicando entonces así si les preguntan a ustedes si ustedes realizan el procedimiento pues ya ustedes lo van a tener pues disponible el 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 completo tiene un valor de 200 dólares ya pero en este caso todas las personas que se hayan o hayan ingresado a esta clase ya van a tener un descuento de parte de mis afiliados que fueron las personas que pues los invitaron a este en vivo ellos le van a estar dando una promoción durante unos tres días cuatro días para que ustedes puedan inscribirse y puedan ver todas las clases que nosotros grabamos con ustedes como para ustedes con mucho cariño para que puedan hacer todo esto con estas técnicas ustedes pueden trabajar por su cuenta pueden trabajar en algún estudio de manera profesional sus clientes van a seguir regresando ya porque van a hacer un trabajo súper bonito no van a hacer un trabajo exagerado van a poder saber dependiendo del tipo de piel cómo aplicar la hena etcétera algunos truquitos adicionales de cómo hacer que la hena quede más tiempo sobre la piel etcétera etcétera entonces como les comenté por cuestiones de tiempo lamentablemente yo no puedo explicar eso por acá pero en el curso lo van a tener totalmente disponible durante todo el tiempo posible y recuerden que ustedes igual tienen una garantía de satisfacción con lo cual ustedes van a poder comprar con muchísima más seguridad y van a poder ver todo lo que yo hago allí dentro ya igualmente como les digo yo estoy haciendo continuamente actualizaciones de estos temas estudio mucho etcétera y para brindarles a ustedes lo mejor y las actualizaciones que estén en tendencia actualmente entonces ya saben comuníquense con las personas que los invitaron para que puedan aprovechar esta oferta de este curso de cejas extensiones de pestañas clásicas y efecto rímel todo mi contenido está apuntado a personas que están recién comenzando sé que como yo lo explico les voy a poder dar la oportunidad de que puedan comenzar muy rápido siempre y cuando ustedes tengan el compromiso de hacer las prácticas porque en el curso les explico cuáles son las maneras de practicar no hace falta que ustedes practiquen directamente en una persona ahora si ustedes ya tienen una persona allí disponible siempre para sus prácticas sería fabuloso pero también hay que tener en cuenta que hay otras maneras de practicar aparte de una persona real ya están las caritas técnicas por ejemplo etcétera todo eso yo se los explico vuelvo y les repito para que ustedes puedan hacerlo bien ya entonces chicas hasta aquí esta clase introductoria espero de verdad de corazón que la hayan disfrutado que de verdad hayan aprendido y si no si quedaron con dudas igualmente ahorita vamos a acceder a una excelente promoción que les traigo de corazón y hecha con amor para que ustedes puedan volverse profesionales el día de hoy en este rubro tan maravilloso y tan bien remunerado de lo que son las cejas y las pestañas chicas yo de verdad estoy muy agradecida con Dios con la vida de que me hayan presentado todo esto así que si ustedes quieren realizar las técnicas correctamente tener una cartera de clientes amplias que regresen a su servicio no duden en capacitarse en invertir en ustedes en su conocimiento porque el conocimiento es lo único que nadie nunca nos va a poder quitar en la vida chicas yo les voy a contar un poquito de mi historia yo soy mamá soltera tengo dos niños adolescentes gracias a esto he podido salir adelante siempre soy una mujer exitosa ya que trabaja independiente claro primero trabaja en estudios luego que decidí independizarme ofrecer mis servicios todo esto y hoy en día tengo la suficiente capacidad para darles una capacitación de calidad entonces chicas no lo duden y si en este momento ustedes quieren adquirir el combo o la estética tres en uno no deben comunicarse con la persona que los refirió o los invitó a esta clase introductoria para que le dé muchísima más información y le pueda enviar los enlaces con esta promoción así que nos vemos próximamente mis amores bendiciones y gracias por acompañarme hasta acá que nos vemos que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.